Sáquenme las nenas a bailar Sé que me viera por besárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me gana la hermosura placentara Y aunque se siente bien, se siente mal Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón Y mil besos le di No, no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me ofensa la hermosura placentara Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Y aquí se quede bien a confesárselo Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien No, no la voy a engañar No, no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me ofensa la hermosura placentara Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Tú pa' que bailes la nena No, no soy fiel como quisiera Me ganan los instintos de animal Me ofensa la hermosura placentara Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Liano, ando con Mr. Blakely ¿Cómo es? Marcel ¿Te gusta, mami? Yo sé que te gusta ¿Qué pasó? Así que yo pongo a bailar la nena Chao, baby